Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Saludos, saludos Ok, parece que... Estoy caliente Hola Punto caliente asegurado Prepárense, estamos por momento Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Estamos amenazos ¡Los detenieron! ¡Los detenieron! ¡Los detenieron! Bien, al punto caliente ¡Los detenieron! ¡Los detenieron! ¡Los detenieron! ¡Enecimo en la torre! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Aliado! ¡No! El enemigo ha tomado el punto caliente Queda menos de un minuto Estamos ganando Tomamos el punto caliente El enemigo detectado 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 30 segundos ¡Un saliente perdido! 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 no puedo creerlo vamos a ver que va a pasar aquí con este empate no puedo creerlo ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enemigo en la oficina. 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 Enemigo arriba. Enemigo arriba. Enemigo arriba. Enemigo arriba. Enemigo en la oficina. Enemigo en la oficina. Nos sentimos Bravo, disparamos al enemigo arriba asegurándose, te necesitan en Alpha ¡No! Estoy contigo ¡Ataquen esas posiciones! ¡Nos estamos! ¡Tenemos Charlie! ¡Asegurando B! ¡Perdemos Charlie! ¡Asegurando A! ¡Capturamos Alpha! ¡Ataquen esas posiciones! ¡Nos capturamos Bravo! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Tanto el enemigo desplegado! ¡Bravo! ¡Fallan! ¡El enemigo está tomando Alpha! ¡Enemigo abatido! ¡Vamos a ver enemigo arriba! ¡Te necesitan en B! ¡Asegurando Charlie! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tomen el tercero! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Todos los puntos son nuestros! ¡Ayuda a tu equipo en Bravo! ¡El enemigo está tomando Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Recargando! ¡Tenemos el control! ¡Aplásemos! ¡Perdemos B! ¡El enemigo está tomando Charlie! ¡Ayuda a tu equipo en B! ¡Perdimos Bravo! ¡Necesito refuerzos en Charlie! ¡Aplásemos! ¡Aplásemos a A! ¡Conseguimos Alpha! ¡Cambiando cargadores! Asegurando el campo Te necesitan en A Inicio de la policía, no hay decisiones, nos estamos quedando atrás El palacio final enemigo arregla, estamos tomando bravo Estamos en Alpha, en espera Asegurando el campo Alpha asegurado ¡Atención del 10! ¡Betulmos bravo! ¡Atención del 10! 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 Ayuda a tu equipo en C Estamos en Alpha Eneminar Tenemos dos opciones Asegurando A Capturamos Alpha Necesitan el B Ayuda a tu equipo en Alpha Enemigo en el centro Perdimos B Acercamos B Acercamos B Perdimos B El enemigo está tomando al El enemigo está cerca de la calle principal Enemigo en el montacargas Enemigo en Charlie, vayan Alfa asegurado Enemigo en Charlie, vayan Perdimos Charlie Radar personal en el enemigo arriba, sigue a alguien Enemigo en alfa, vayan Acelerando Charlie Asegurando bravo Estamos perdiendo, recuperen esto Olviden los puntos, peleen Adalanzada 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 No, no, no. 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 Objetivo abatido. Objetivo abatido. Bien. Punto caliente. Punto caliente perdido. Paquete de ayuda de enemigo en camino. Enemigo en el contenedor. Enemigo en el contenedor de basura. Enemigo en el contenedor de basura. Enemigo en el contenedor de basura. Amigo en el contenedor de basura. No habré alineado arriba, junto con el avión de la estructura. ¡Prepárense! ¡Estamos por volar! ¡Prepárense! ¡Estamos por volar! ¡Prepárense! ¡Estamos por volar! ¡Prepárense! ¡Estamos por volar! ¡Prepárense! ¡Tomamos el punto caliente! ¡Ubicación asegurada! ¡El enemigo no muere junto caliente! ¡Enemigo en los contenedores de carga! ¡Ataque de racimo enemigo encargo! ¡Móbrete! ¡Prepárense! ¡Está bien en disputa! ¡Está bien en el enemigo! 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 ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Ve! ¡Ve! Se perdió la conexión con el Oxford ¿Qué pasó ahí? Se quedan 10 Se quedó trabada Duelo por equipos Se aproximan enemigos Prepárense Granada lanzada Somos aliados ¡Qué merros! ¡Qué merros! ¡Qué merros! ¡Qué merros! ¡Enemigo! ¡Qué merros! 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 Tenemos el control ¡Aplácenlos! Enemigo en el centro Perdiste la delantera ¡Veracford ha soldado! ¡Qué merros! ¡ya un minuto! ¡彼ados! ¡No hay hijas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Están a medio camino! ¡Muévanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Enemigo en el contenedor! ¡Lanzando granada! ¡Déjame, déjame! ¡Enemigo detectado! ¡Adiós! ¡No! ¡Estoy contigo! ¡Enemigo en el contenedor! Ataque de raso UAB enemigo arriba Ataque de raso Ataque de raso Ataque de raso Se nos acaba el tiempo Muévanse rápido 30 segundos Se nos acabó el tiempo Muévanse Enemigo en el centro UAB enemigo arriba Atoque de máximo enemigo Aborden la misión Reagrúpense Enemigo en el centro ¡Suscríbete al canal!